Hoy no miro en un futuro muy lejano sino tratar de mirar a corto plazo y el corto plazo es el torneo de apertura con Racing y tratar de poder tener un buen campeonato para que Racing también lo tenga. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, con Diego Simeone, donde me explicó un poco todo el proyecto que tenía pensado para este nuevo equipo y bueno, donde me terminó por ahí de convencer y de decidir para venir a Racing. Yo me fui mal con la licencia que estaba en ese momento, nunca con la gente, pero siempre creí que no era la manera de tener que irme del club. Creo que he pasado un momento muy importante en ese club y creo que no sea la manera de la que me tenga que despedir de ese club. Pero bueno, hoy esa posibilidad está bastante lejana porque hoy defiendo otra camiseta, en este caso la de Racing. Y bueno, hoy por ahí mi cabeza y mi mente pasa solamente por poder serle útil a este equipo y hoy no pienso por ahí en otra cosa que no sea en Racing. O sea, la anécdota que tengo, que es más reciente, fue cuando en un partido de Copa Griega, jugando de visitante, casi me prenden fuego. Me tiraron una bengala en la espalda, me pegó en la espalda y tuve la suerte de estar rápido de reacción y cuando siento la bengala que me quema en la espalda, poder sacármela de encima rápidamente. Me llega a quemar el buzo, pero era invierno y estaba jugando con una remera por debajo del buzo de partido y eso hizo que no me quemara la piel. Así que esa fue una anécdota con suerte. Por ahí, no sé si divertido, pero por ahí la satisfacción de poder haber compartido equipo con Rivaldo, que ha sido una de las grandes estrellas a nivel mundial del fútbol, y haber compartido equipo con él ahí, es una de las, no sé si anécdota, pero una de las satisfacciones que me queda de haber pasado por Griega. En líneas generales me siento bien, o sea, ojalá me hubiese encantado por ahí poder tener más chances en la selección en su momento, cuando había empezado a participar de la selección, pero después, si bien tuve momentos muy buenos y también momentos malos, estoy conforme con la carrera que hice, no me arrepiento de ninguna decisión que tomé, las decisiones que tomé en su momento fueron porque quería lo mejor en ese momento, a veces salieron bien y a veces salieron mal, pero, o sea, no reniego de la carrera que tuve, al contrario, estoy, creo, estoy orgulloso de haber transitado el camino que hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!